El jabón con la técnica de saponificación en frío es una técnica milenaria, o sea hace siglos que se hace así el jabón como lo voy a explicar, así voy a tratar de ser concisa y lo más clara posible para no entrar en cuestiones químicas y de alquimia. Vos agarrás el hidróxido de sodio en su máxima pureza, el agua destilada, tenés por otro lado las mantecas vegetales y los aceites vegetales y a determinada temperatura vos unís esa fase acuosa con la fase oleosa y se convierte en jabón. Ahí se produce una alquimia, un proceso, una reacción química donde los componentes, la unión de esos componentes genera el jabón. El jabón como lo conocemos que hay que dejarlo estacionar, eso se vuelca, después que el jabón tiene la atrás indicada vos lo volcás un molde, podés antes agregarle aditivos, ya sea para darle color, para que ese jabón sea exfoliante, entonces podés agregar un polvito herbal, una planta molida. Me gusta trabajar el diseño, me gusta incorporar el color, pero a la vez y por sobre todas las cosas que ese jabón, si yo te voy a ofrecer un jabón de rosa, tenga las propiedades de la rosa. Es mi proyecto personal, es más que un trabajo para mí, porque es un trabajo, se ha convertido en un trabajo, empezó siendo algo como, empezó siendo un hobby y hoy te puedo decir que no, que es un trabajo porque me piden cosas, me tengo que comprometer, me tengo que organizar, haces todo como emprendedora, desde el principio hasta el final, te ocupas de todo, es difícil, pero es un camino super lindo realmente, el camino del emprendedor. Así que sí, es más que un trabajo para mí, yo empecé en esto porque necesitaba estar bien. 2020 para muchos, como para mí no fue un año fácil, y bueno, yo renací gracias a este emprendimiento, yo recuperé el entusiasmo con esto.